Un dúo exitoso en redes sociales y que suma miles de millones de visualizaciones en YouTube vuelve a reunirse para un nuevo video, Sakira y Maluma. Después del éxito de Chantaje en 2016, que a hoy suma casi 2.100 millones de vistas en la plataforma de videos de Google, este viernes los colombianos dieron a conocer el clip de su nueva canción, Trap. El sencillo hace parte del más reciente álbum de Sakira, El Dorado, del cual ya se han conocido otros éxitos como La Bicicleta, Me Enamoré y Perro Fiel. En blanco y negro, mojados, y casi que susurrando, esta explosiva pareja musical canta letras sugestivas a un ritmo que ha generado tanta controversia como el reggaetón, el trap, el mismo que le dio el título al nuevo lanzamiento de Sakira. Trap le servirá a Sakira para seguir promocionando su álbum, la gira que comienza el 3 de junio en Alemania, y el anuncio de las fechas de sus conciertos por Latinoamérica que, según ella, se darán a conocer pronto. La Barranquillera y El Paisa ya pusieron a Chantaje entre los 20 videos musicales más vistos de la historia de YouTube. Además fue el que sumó más reproducciones en 2016. Ahora con Trap esperan superar ese récord.